Buenos días, ¿cómo están? Día de viernes, hoy normalmente no trabajo, pero voy a reemplazar a un compañero Así que tengo que ir a CrossFit hoy en la mañana Son las 8 y media, estoy atrasado, pero necesito mi café matitina Uy, cagado de sueño Puse alarma a las 6, no a las 7 Y desde las 7 estoy intentando levantarme Me levanté como hace 5 minutos Y me puse la ropa, aquí estamos ¿Qué onda el clima, loco? Está más agitado que la chucha, es primavera, señores No debería estar el clima así No debería estar el clima así ¡Gracias! 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 Terminé 16-18 Estoy corriendo ya de crossfit Estoy haciendo 2km de remo Siempre que puedo, después de entrenar Cada vez voy mejorando mis tiempos Empecé en 11 minutos Y hoy hice 9.56 ¡Yeah! En la casa, ya de vuelta del trabajo Y adivinen Mi bicicleta quedó encerrada de nuevo Y tuve que venirme en conectivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Eso! No sé por qué motivo No quiere subir a la casa ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven! ¡Ah! ¡Tramposa! La Lili es una tramposa Porque me hace darle gaqueta Ahora subí la escalera Si no, no sube esta ¡Lili! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos!